¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar, hoy voy a preparar un tocinillo de yogur. Tres huevos tamaño L, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina de trigo de todo uso, 50 gramos de mantequilla, dos yogures naturales, yo los voy a poner azucarados, son 125 gramos cada uno, en total 250 gramos. Una cuchara sopera de aroma de vainilla, 500 mililitros de leche, 7 gramos de polvos de hornear, es una cuchara sopera ras y azúcar glas para terminar. Añadimos los tres huevos, vamos a batirlos un poco. Añadimos la leche, los dos yogures, la mantequilla derretida. La he derretido en 20 segundos en el microondas. La cuchara sopera de aroma de vainilla. El azúcar son 3 cuartos de taza, 150 gramos y en cuchara sopera no colmada, una. 11 cuchara sopera. En harina es una taza y casi un cuarto y en cuchara sopera no colmada, una. 14 cuchara sopera normales y la de 15 a ras. 7 gramos de polvos de hornear o una cuchara sopera. Y trituramos en potencia baja. Voy a utilizar un recipiente que mide 24 por 19. Lo voy a engrasar con mantequilla y harina. Voy a verter la mezcla pero la voy a pasar por el colador. Y vamos a llevar al horno. Precalentamos el horno a 180 grados y colocamos en la segunda línea del horno y vamos a hornear a 180 grados con calor arriba y abajo. Aproximadamente unos 40 a 45 minutos. Cuando pinchemos y salga limpio apagamos el horno. Dejamos enfriar dentro del horno con el horno apagado y la puerta entreabierta 30 minutos. Yo lo he dejado de un día para otro para que estuviera completamente frío en la nevera, en la parte que no congela. Ahora voy a desmoldarlo. Si ponéis papel de hornear será mucho más fácil desmoldar y si no pues simplemente le damos la vuelta. Y este es el resultado final de este tocinillo de yogur. Ahora voy a cortar un trozo para que lo veáis. Me queda ponerle un poco de azúcar glass que es opcional si no queréis no le pongáis pero yo le voy a poner. Y mirad que maravilla de postre. Fácil, facilísimo, sencillísimo y ahora veréis que corte tiene este tocinillo de yogur. Mirad que textura. Que cosa más rica. Y resultona. Bueno, un tocinillo de yogur que es una verdadera ricura que lo voy a poner en la mesa y va a sorprender muchísimo. Tanto por la vistosidad que tiene como por la textura y el sabor. Bueno, un postre que ya habéis visto que no tiene ninguna complicación porque es solamente batir y al horno. A las que trabaja el horno. Así que espero que os guste la receta y os animéis a probarla porque merece muchísimo la pena. Bueno, espero que os haya gustado la receta. Te quedes aquí a mi lado y yo estaré encantada de que así lo hagas. Bueno, me despido. Pero antes mando. Pero que muchísimas, muchísimas, muchísimas. Besos. Nos vemos en la próxima. Chao.